5. Animales astronautas Seamos sinceros, estos experimentos sirvieron demasiado para los avances tecnológicos de hoy en día. Sin embargo, siempre estarán manchados por su pasado, y este puesto es un ejemplo. Seguramente ya sabrás la historia de la perra laica y su terrible final. Claro, no todos estos experimentos salían mal, como el caso de Ham el chimpancé. Pero esto no quita el hecho que muchos de estos animales han muerto, como Albert, que tuvo un problema con su paracaídas, o Felicity, que a pesar de que volvió con vida del espacio, meses después fue sacrificada para investigar su cerebro, aunque la mayor parte de las muertes se debían a los accidentes. Además, se cree que hay muchos más de estos casos que no han sido registrados. Número 4. Laboratorios de Bibotecnia Esto sucedió en España, para ser más específico, en Madrid. Un laboratorio de toxicología de una compañía alemana estuvo enredada en una polémica después de que múltiples metrajes de experimentos que se realizaban a cabo en las instalaciones se filtraran, el cual se llegaba a ver como muchos animales, incluyendo domésticos, eran sometidos a múltiples pruebas en donde eran expuestos a sustancias tóxicas. Después del video, comenzó a darse múltiples manifestaciones. Por suerte, la Comunidad de Madrid suspendió el centro y paralizó su funcionamiento hasta que el caso fuera aclarado. Número 3. Masacre de Ratones El 9 de junio de 1968, el Dr. John Calhoun había hecho un experimento para dar una suposición de lo que le puede pasar a la sociedad cuando se condena a sí misma a la sobresaturación. El experimento consistía en poner 8 ratones en una caja de 7 metros cuadrados. Estos se encontraban llenos de suministros y todo de lo que necesitaba un ratón. Muchos lo catalogaban como un santuario, pero casi 5 años después no quedaba ningún ratón vivo, ya que se habían matado entre ellos. Pero esto no se quedó ahí, ya que años más tarde, John construiría una ciudad para ratas, de unos 250 metros cuadrados. John creía que el número de ratas aumentaría a 50.000 ratas, pero estas no superaban el número de los 150 habitantes. Y así siguió los próximos experimentos, el cual los habitáculos se volvían más y más cómodos para las ratas, pero siempre tenían el mismo resultado. Número 2. Localización de Sonidos La principal función de este experimento era de entender cómo es que el cerebro determina la ubicación mediante el sonido. Algo que suena muy interesante, pero resulta ser que en la actualidad ya existen métodos más humanos que este. El gato que más sufrió a manos de este experimento fue Doble Trouble, ya que contrajo una infección bacteriana resistente. Además, los investigadores la obligaban a soportar casi dos meses de miseria. El experimento consistía en atornillar un poste de acero inoxidable en el cráneo del gato, para que así este no se pueda mover durante toda la cirugía, para así implantar dispositivos eléctricos y sustancias tóxicas. Por suerte, Petak puso sus ojos en el asunto, y por suerte estas investigaciones ya no se hacen. Número 1. El perro de dos cabezas. El científico ruso Vladimir Petrovich fue muy reconocido por dos razones. La primera es por ser un pionero en el trasplante de órganos que realizó entre los años 1930 hasta 1950. Y la otra razón del por qué es tan conocido se debe a las múltiples cirugías que este practicaba con muchos perros, el cual consistía en trasplantes de cabeza de cachorros con cuerpos adultos. Sus experimentos lo condujeron a crear el perro de dos cabezas, el cual era un perro completo con la cabeza y las patas frontales de otro perro adherido a su lomo. Muchos expertos definieron el resultado del experimento como algo salido de una película de terror. Según los pasos de la cirugía, consistían en hacer una incisión en la base del cuello, exponiendo la arteria yugular, la horta y una parte de la columna espinal para ser juntadas con las venas principales del perro más grande, compartiendo así varios abasos sanguíneos y el corazón. Algo que caracterizaba este experimento es que el perro no solía durar más de seis días. A excepción del pastor alemán llamado Pirata, este junto con la segunda cabeza habían estado reaccionando muy normal, incluso bebían agua sin ningún problema. Hasta la tercera semana, cuando Vladimir extrajo la segunda cabeza. Y bueno, youtuberos, esto sería todo por hoy. Ya sabes, me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like. También suscríbete a charlestongg, a lorzapi, a jesusmorgamer, a drbex. Y bueno, esto sería todo por hoy. Hasta la próxima, youtuberos. Chao.